Pues ya está A ver, pues entonces peleaos por el mid, Pablo, ¿y tú? Vale, Pablo, ¿quieres ir mid o support? Eh... me gustaría ir mid, pero puedo ir support si quieres, también de guacho Yo pienso exactamente lo mismo A ver, no, la cosa es, ¿qué vamos a jugar hoy? Porque... si... eh... Tío, voy a jugar ya que estoy jugando al bossy y la gente que vea este video se va a rayar Porque me estoy rayando hasta yo Pues no empiezas a grabar aún Lanza Demasiado tarde Todo normal Lanza A ver, ahí me han dicho, deberías empezar a grabar ahora, y yo he empezado ahora Tú para qué le acercas a esta gente Claro, tío Ahora entre que entramos en Champ Select, se salen los insultos, vuelven a salir, me salgo yo para trolear, pierdes 20 minutos ¿Y qué? decimos gilipollos, que sabéis dónde está la gracia Ay... Solpene, se acabó de conectar, solpene A ver, me... gilipollas Pablo, dale ya Si voy... si voy mid, iría con Ari Eh... con Ziggs o con Sera Porque ya veo que a Ziggs no me vais a dejar No Espera, 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 espera ¿Que tienes que ir mid tú? ¿Qué ha pasado? Sí, voy, sigo Eso significa que yo voy mid, maravilloso Podemos avanzar la partida Adelante, Dobby Vale, no sé Dobby Creo que por votación... Hablarís conmigo Ha sido votación popular, lo siento Si pillan a Ziggs, yo no voy a support, eh Porque no sé supportear Vale A ver, a mí no me importa cambiarte en línea, sea una mala A ti sí que te importa cambiar Yo ya sabes que support solamente seguir con Ziggs, con otra cosa no sé Pues haces first pick de Ziggs y ya está No, no, se ha salido perfecto O sea, mira Mi support arriba, jugo en alto De blanco Vi 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 fuera Vi fuera de mi vista Si no somos first pick, vi fuera de mi vista Viete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Dios Nooo Que asco, no quiero jugar ya Pensaba que podía jugar yo, pero vale Que pena, ¿no? No pude comprender Aarón, en serio, no hay que hacer una canción de eso que me da mucho asco Eh, el último en cuál Algo como NAR Sion O Nautilus Sion o NAR Elige el que quieras, me da bien igual Nautilus 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 no Nautilus Me cago en Satán Bien Y van a ser más inútil de los tres Pero ¿quién coño ha dejado van a ir ese tío? No No ¿Por qué tenemos que jugar sin bans? No 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 Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Sabes jugar esa cosa? No, está gratis, pero le he dado porque me hacía gracia Tres Dos Uno Esa cosa sabes jugar la también me gusta Sí A ver, lo puedo llevar a la jungla, de lo que tengo ahora mismo puedo llevar Darius, Elise, Evelyn, Fiora, Jarvan Calla, calla, que Nautilus está bien Sí Leona, Lee Sin, Pantheon, Nautilus, Ivana, Shen, Tari, Coribea Me voy a quejar igual, no me gusta verlo en ningún sitio Es un mojón Un mojón con ojos rubros Tengo una buena noticia para ti, Nalar ¿Cuál? Han hecho un revuel con la W de Blitzcrank que hace que, eh, bueno, aparte de que le cambian el cómo funciona ¿Sigue teniendo un gancho? Sí Juan, que menos son normales No, Shen, ¿por qué no hemos ponido a Shen? Nautilus Puto amo, Nalar, puto amo Bien, soy puto amo, que os jodan Puto amo Que te ha vido, que te ha vido No, si pique a Shen, es que si pique a Shen ¿Quieres ser Nautilus? Y voy yo contra Shen Te recuerdo Timo, Timo Si pique a Timo voy yo top Mi hermano, pero no te lo puedo Ah, bueno, Shaco está mucho mejor Ay, pero me voy a ser... Perdona, pero el hecho de un Shaco está mucho mejor, no, pero es mi puto problema Timo, tío Saco, tío Parece el problema de Chris Para nuestro problema, Timo, que es el que más pushea Ya, pero contra jungla te vuelve... El... El... El contrajungla que te va a hacer va a ser divertido Pues me voy a... A tu parte, porque tenías que bajar tú No me voy a piquear esto, eh, tranquilos No, porque entonces salimos y ya perdemos puntos y ya está Si nos ahorramos la masacre Forkencefe y yo morí Perdemos puntos directamente ¿Qué pique? A ver, vamos a pensar un poquito ¿Qué pega mejor para este equip quizá, avary, o... Veigar. Ali. Veigar en qué equipo funciona. En uno donde el otro apenas juega. Es que llevan tres ADs. Y saco te van a pillar si vas con Veigar. O sea, te vas a pillar mucho. Lo que me da miedo es que el otro equipo coja directamente una Ani y pillemos Zed. Full AD, ok. Qué divertido ser Nautilus en estos momentos. Bueno, chicos, ¿cuánto no me duro les fuese de stackear? Yo mucho. ¿Me pillas a Ali o no? Eh... Tú, de momento... Mira, te pillas... Te pillas un Tavi, te pillas un Frozenher, te pillas un Randuin y luego ya lo que quieras. Ok. Luego ya la Piedra de Ward. Después de todo eso... Vale. Vas a jugar a Bron. Oh, Janna. No sé. Quiero jugar algo que aguante. Teniendo en cuenta que te van a saltar tanto Zed, como Shaco, como Riven, ¿qué tal es real? Hmm... Es real, Tristana o esas cosas que te permitan correr un mínimo. Riven también está bien. Corki. ¿Cómo me tiene? ¿Cómo me tiene? ¿Cómo me tiene? ¿Cómo sabe jugar bien? Corki. ¿Eh? Corki. 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 No, es que ayer me quedé con mono, chicos, lo siento. No, tío. Nooo. Pero piquea con cabeza, desgraciado. No, que ayer me quedé con muchas ganas de jugar a Vayne. Que jugamos contra dos Vayne. Pero estás jugando el carry con menos rango contra cuatro cosas que te saltan en la puta cara. Y la que no te salta, saca desde su casa, cabrón de mierda. Aarón es como de dos. Bueno, nos mete la charla en plan de que hay que pensar muy bien los picks. Y de, bueno, me apetece jugar esto y hacerlo. A mí que... Pero me llega apeteciendo desde ayer. Y eso es Aarón. Chicos, hay que pensar muy bien los picks. No podemos coger piedras. Hostia, frutas las armas, tías. Oh, Dios, no. No, no, no. Sí, las tengo puestas, tranquilos, chicos. Hostias. Era bromis. Si no voy a tu casa y te mato, ya está. No tenemos... Que era bromis, gente. No tienen TP, chicos. Tranquilo, va Riven con Ignite. Diamante 5, Jinx. Platino 5, saco. Oro 2, Riven. Oro 3, Zed. Plata 4, Yana. O sea, tiene que ser el platino, hijo de puta, que va a hacerme contra jungla. Jinx es diamante. Es la Season y la anterior. Que me da igual que sea diamante. Cuando tenga 6000 de armadura, como si yo sos Chayanger, no va a matarme. Ese será vuestro puto problema. ¿Qué vas a Din? ¿Qué han hecho a Casadin? En fin. Pues... Lo habrán pasado a D, como todas las cosas rotas de AP. Casadin está roto. Estaba roto hasta que lo mataron por ser AP. ¡Bien! ¡Han vuelto a nerviar a Gexai! Según AP.gg, el que va a ganar la partida es Chico. Como la tía que ganaría con Autilus, vais guapos. ¿Y eso cómo se mira? O sea, ¿te lo dice o qué? ¿Eh? ¿Cómo que según AP.gg? A mí me sale que... Que... Adam tiene 4000 en Darius y tú tienes 4000 en Vayne. ¿Aaron? ¿Eso no es AP.gg? ¿Yo? Eso es lo de skill. Ya, eso es lo de skill, pero... ¿Y yo cuánto? ¿Yo cuánto, tío? 3100, eres un pobre de mierda. Chicos, tengo una buena noticia. Zed ha jugado 10 partidas con Zed y ha ganado 2. A ver, la que va a ganar la partida de su equipo es Jinx. Cuanto antes os metes, mejor. Ya, pero a ver si hay suerte y yo llego a la teamfight y uso ese como exagerado que tienen Autilus de pulsar el R y que todos vuelen. A ver... Necesito concentración, eh. Zed, a pesar de ser muy mal Zed, al parecer es muy, muy, muy bueno Zed seando. ¿Quién? Zed. Y Riven está en racha. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Zed no tiene skin. De derrotas. Sí, sí. Y Dientles e Ignites, ya que estamos. ¿Estás en racha de derrotas? Creo. Eh, sí. Lo estás. Pero eres Darius Veteran. Y Zico, Ari Veteran. ¿Y yo? No fregar. Tú eres nada. Tú eres nada. Y Chris Nautilus no ice. Y Chris Nautilus no ice. Te he pillado en dos de ellas, así que. Pues eso. No vais. Y es que... Me hace mucha gracia porque cuando nos toca contra diamantes decimos, bueno hemos hablado muchas veces a los diamantes. Imaginaos diamantes que dicen, bueno, se han empajado a jugar contra oros. Diciendo, ojo que hemos perdido muchas veces contra oros, eh. Ayer, ayer la Vin con... a la que le partimos la boca la segunda vez era diamante. Y Chris también. Tío, pues no lo entiendo. Y le hicimos todos los mofletes. Chicos, voy a necesitar que estén bastante atentos porque si algo puede venir y defecarse en mi jungla. Vale. Rita. Eso es problema vuestro porque si él tiene un blue toda la partida significa que vosotros estáis muertos. Y que Ari no tiene blue. Si tiene un red significa que Bain no tiene blue y que Bain está muerta. A que ya no suena bien. Oye, os voy a... os voy a darle ignoré para que dejéis de hablar con estos subnormales, eh. Bien. Yo no estoy hablando con esos subnormales. Ni siquiera puedo. Yo tampoco. No, yo tampoco. Alá, estáis ignorados todos, que os jodan. Venle, ponle mute a Yane y ya está. Yo he muteado todos. Yo también. Es la única. A ti también. A ti en especial. A ti en especial. Y eso que no puedes hablar. No digas a la gente que tengo el ser restringido. Eso, que ya se lo dices tú solito. No puedo decírselo yo. Por eso saben que no tengo restringido. Lo estás diciendo tú ahora. No, no, me refiero a la gente del otro equipo. Chico, chico, te quiero, tío. Porque si no me odian. Yo juego este juego para hacer amigos. Qué cabrones. Lo que he hecho lo tira. Te quiero que llevis. Yo te lo he olvidado. Lo que tengo que hacer es. Yo te lo he olvidado. No te lo he escribido ni. No te lo he escribido ni. SC de momento lleva todos los cribs de la partida. 3. Y yo. Bueno. Esto es por final también. Y yo llevo a 1. Y nadie me dice nada. O sea. Porque a nadie le importa. Bueno, a ver si Yo he fallado un creep, por cierto ¿Ves? ¿Es Kipe? No, he fallado un creep Sí, lo he visto Bueno, el saco no ha dejado aún Tú no has visto nada Ah, pues entonces no he visto Tío, ¿por qué Jinx se llama Nian Nian? O sea, de verdad Se llama Nian Nian No sé, pero pego la Que alguien venga a pegarle El saco está aquí, me ha aparecido, chicos Está aquí, saco Estoy yendo Muy bien, soy manco Pero ese beso ha sido un mojón Estoy yendo, estoy yendo Es que pensaba que se iba a girar Pero es que mira mi vida Que te jodan ¿Lo veis? Lo está siguiendo Eso Se ha ido, se ha ido Zed Está aquí Se ha ido ahí, ¿lo has visto? Sí, lo he visto Yo he perdido un mogollón de farm Y Zed ha cogido 7 más de farm que yo Muy bien Eh, yo también he perdido un poco Se ve eso, 5 Ya Ya que se va a girar En plan, no, yo no lo sigo, lo giro Y entonces me voy a matar a matarlo Pero no lo he hecho ¿Has perdido más nivel que farm? Yo sí Pero creo que farmé muy bien No sé cuánto rato te puedas pasar Cuando vea la jungla que me queda No, 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 no Que estás bajo de vida Eh, Shaco no tiene ignite Pero yo me he quedado sin flash Por desgracia Aquí en teoría Bueno, aquí necesitaríamos Estaba aquí Shaco robándome Le he quitado mi propio red Aunque suena absurdo Me mata No, no, no Estoy intentando llegar para el... Ten cuidado que te puede ir Bien Totalmente a God Shaco Vale, Juan No tiene ignite Vale Subiré nada más pueda Cuidado ¿Va a matarme o me va a matar? No, si yo tenía gel Yo tenía gel Por si se te tiraba en la cara Las dos TPE Eh, ah, vale Ah Chico, voy a intentar entrarle, ¿vale? Ahí es Sí, sí ¿Tienes beso? Sí, lo fallaré Tranquilo, acerté Eh, eh Cuidado con los Kribs Oh, level up Uff ¿Han visto dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado? Eh, Kribs Bendian Estoy bajando Ven hace 10 minutos A ver que estaba gankeando Sí, sí, lo sé, lo sé Hace 10 minutos Estábamos en Champ Select Déjame estar aquí Estoy bajando Estoy en su mano No, creo que me han visto No, no me han visto No, no me han visto Mira, se ha oscuadra, se ha oscuadra Les tocó un poco los cojones Es que Pablo ya Eh, gracias Voy a hacerme una ranita y me voy ahora Solo me sacan 12 Kribs Me han puesto un guard en el santo medio de la línea Por somerreason Cuidado con el Shaco puede ir Si pierdes el culo, eh Vale De todas formas Le partí un poquito la cara Voy a guardiar aquí Aunque va a ser un poco tontería Pero bueno Yo felizmente guardeo Y bueno, que no entiendo qué ha pasado Con mi ancla Esté de a muerto Soy periódico Que se joda Si yo me puse el mejor comentario Tengo que ir Chaco ¿Por qué? Ah, como le ha cumbido la carrerita La madre que lo ha parido ¿Qué ha pasado? Ah, puta madre Es que hay un problema Y están tres Esa Igual os vendría a ir a pinguar chicos Igual no he hecho el SS Y os mando nada a todos Frank, con cuidado Eh, sí, eh SSF Es que siempre no sé cómo te lo pañas Para que las hostias vayan hacia tu cara Sí, sí Una alerta dulce, Frank Cuidado En serio, eh No lo digo por lo mal Pero siempre que alguien desaparece Va a cascar de a Frank Mira dónde estoy Por ser rabioso No, no Por ser Frank Eso sería Va a ser Ray También le cascarían Vamos a intentar matar a gente A ver si cuela ¿No es el SS? ¿No es el SS? Ah ¿No es el SS? ¿No es el SS? Venga, sí, sí Yo me encanta a Bio, Frank Si no es el SS, Ergon es mi problema Esa con la ulti ¿Quién es la ulti, Chris? La de Tekko, ¿ah? Nada, no le sigas Porque estaba yendo por top Y creía que me ibas a esperar Pero te has puesto a pelear Haberme dicho que estabas viniendo Que si yo pensaba que ibas a seguir Carmeando Como hace siempre Y ya está Eh, sí, debería subir No, no, ahí es culpa mía, eh Que no he subido y debería haber subido Y más con una FK en línea Ahí asumo toda la... Eh, te voy a dar... ¿Quiénes Blue? Eh, para qué Si, que no tengo a nadie en línea ¿Quieres venir al botlane? Sí Ten cuidado Han puesto voz aquí Han puesto voz aquí, vale Tener cuidado con Saco Tengo TP en 15 Tiro linterna En 15, eh En 15, eh Vale Me he quedado aquí, eh Hacer los dragones Eh, intentar hacer los dragones ¿Qué queréis? ¿Tienes ulti, Saco? Sí ¿Puedes pillar? Sí Oh Y me lo ha hecho mi cama en la puta ¿Me muero? Sí Le he metido un prender Debería morir tan temprano Vale, bien Eh, nada He joleado demasiado Con la última carga de la ulti Y... Saco, Saco Saco, Saco está bien, sí ¿Lo queréis matar o no? No, no Todos tus cosís No sé si tienen guarda aquí, chicos Es que a mis cosís Ya me revienta Además, me lo voy a quitar Para que vea No, pero pink Zed sigue FK Bueno, FK, ok Está en lane, ¿no? ¿Quién? No, está Saco en el... ¿Quieres que lo matemos? Que es nivel 5 Mira dónde estoy, eh Estás como... ¡Fran, Saco subiéndote! Sí ¿Cómo no? Te quieren pegar, Fran O sea, lo voy a seguir Aprovechamos que Saco está en el top lane Para hacerle el dragón Voy Vale Pero, Fran, sal No, tío No pelees Que ya luego nos va a acabar reventando Ya, pero Saco está en top Eh, chicos Por cierto a todos Y ya Estoy yendo con el dragón Pensaba que estabais Y estaba bajando, Fran Que esta cosa no ocurre Eso es una vaca burra Dentro de una armadura ¿Podéis poner un ward, chicos? Es que no hay... ¿Dónde quieres el ward? Ya está, ya está Es que lo tenía enfermiente justo ahora No tengo nada para quitarlo No voy a gastarme eso, eh Venga, bien, chicos Bajamos a por esta Que está aquí como cagando Yo me voy a farmear mi línea Supongo que me verá con el ping ward ahora Pero si Pablo la cop... No, no, no Yo creo que no llegamos Voy a quitar el ping ward Ya, no es ni a ir cocido Corre, un poco por ahí C sigue sin aparecer Ah Ah, dolor Sí, voy a hacer un poquito Fung Raid hacia la zona del red Eh, voy a ir hacia abajo Ok Vale No sé si lo tienen wards por ahí, eh Sí, ha puesto wards en el... Eh... En el tribus aquí Allí hay wards No Pero no te pares Da igual, da igual Ya no llevas Pulse a mid A ver si puedo tirar la torre Ok Un tantillo Yo me... ¿Qué habéis hecho? Es que no sé qué cojones hace Pablo ¿Para qué tenete eso? Porque pensaba que estaba Fran Se me ha ido a dar la jodida vuelta en cera He dicho Fran, vete para atrás que no la pillamos Y la ha pillado Sí, pusea Aarón, entro Vale No, no puedo La tornea ya está En fin Si no entras yo voy a morirme Nada, entro, pero no las vamos a coger No sé si antes o si después Pero a mí si me pillan me revientan Me aparece saco en cualquier momento Sí, aquí tiene pinta que va a aparecer Y nos va a puto rosa No, no, yo digo a mí, eh Digo a mí Ten en cuenta que yo estoy solo en lane Míralo Tengo fea Tasa que Tasa con borde Vale, impusión Da, gasto borde Yo Bueno, no sé cómo Pero un worth Vale, bien Es el de los cuales se trata Escapes, tira el torre, tira para abajo Tira o no Oigo mucho Eh, ha vuelto Zed Mejor Zed Joder ¿Quién tiene la puta música encendida? Tiene la puta música encendida Tiene la puta música encendida Tiene la puta música encendida Muchisimo, se da vuelto por cierto No me hace gracia Yo no lo digo porque le he bajado todo el volumen No, ahora ya no O sea Yo no te, no lo tengo puesto Vale, lo he quitado antes cuando estaba jugando con... Ah, lo veré Echándome las culpas siempre Es que normalmente suele ser tú Cuando hay ruido Y después venía a gankearme Estoy aquí No tiene flash Lo que no sé es dónde está ella Está en este seto ¿En cuál? Ah, dolor A lo mejor has echado back Ah, vete No está Se ha echado back Se da vuelto Eh, si le tiras un buen beso le rompemos toda la puta boca Me preocupa porque Jinx va a hacer Y Riven Bueno, yo voy bien también No tengo tantos kills pero voy bien Sigo farmeando pues, no veo a nadie Lo que va a hacer tiene problemas de Knicks, o sea Bueno, ese es su puto problema Sí, no, pero hay tío Oye, para chate 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 Me bajó, eh Que esa puesta Riven Siento Fran, pero es que no me da tiempo a ir hasta allí ¿Questa guard esto? Eh, ni idea Igual sí Sí, tiene pinta Lente, sí, pues vamos a proceder Vale Qué lento Necesito las botas ya de... Me tira top Vale Intentamente le doy tú la ulti Así luego yo no fallo el beso Bueno, lo fallo de todas formas Nada, estoy muy lejos Ya gasto el prender de manera estúpida Pero me da igual Está muerto Las sumules están para gastarlas Por eso lo he gastado Vaya, ¿quieres blusico? Eh, vale Bueno, tengo que ir al morelo, eh Podría ir A todo hacia botlane Puedo Vale Estoy con poco mana Y sin smite Pues hace el bluetooth Si estás con poco mana Vale Bajo y abajo Aunque no tengo ulti Tengo prender Pero bueno Creo que podemos 4 contra 2 O qué No, no, no En serio Qué puta otra, tío Qué mala suerte A ver Es que la ulti de Chana cura Lo subió Tío, ven, 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 ven Tío, ven, ven Tenemos un Darius We have an army We have Darius Muy buenas, chicos Yo también quiero participar Chicos, jodas Voy a defender el top lane Voy subiendo No tendré ulti cuando llegue No, a mí me da igual Tienes un red aquí Si lo quieres Lo quiero Pero quiero defender el top lane Es de cien Es de cien doy a mid Pues Por fin Es que me tienta mucho Pero quiero botas Pero es que la P A la mierda La P Me pongo para P Las botas no matan Bueno, esas sí que son de penetración mágica Perdona, Zed Me has tirado 3 skills Tira mi vida con el skill Jol Jol Jol, fuera de milane Farmete el minion Pero fuera de milane Taki y la Riven Puedes pillar el red de camino Si quieres Pobre camino, tío Que quería red A red, que lo jodas Tengo TP Y yo tengo guard Yo tengo Yo estoy buena Y me quieren Es que las ticas del pop 9 para ulti Que es que esta ulti En niveles bajos Tiene un CD bastante elevado Bueno Hay que hacerlo ya Que Riven está en top Vale La dejo esa Así sin odio, ¿sabes? Ignorarla Hacerlo No, yo creo que la podemos matar Vale, pues hacemos Hacemos de mientras Chris y yo Ah, sí, por otro lado Yo paso a perseguirla, ¿eh? Yo no Tengo reba Ten cuidado con saco, ¿eh? Pinguar, le he puesto pinguar Páralo, Fran A sus orden Perdemos top lane Hay que hacerlo ya Sí, sí, sí Me espero al smite A ver TP a top lane TP a top lane No tiene No hay TP Pues corriendo a top lane Necesitaré ayuda con Fran Porque es que van a venir Tanto Riven como Zed a top lane Yo estoy yendo en 35 Tengo ulti Y en 35 también tengo Pero Fran, no te voy a ganar Intentar hacer un sandwich Chicos, te... Está aquí, ¿eh? Bueno, vale Que mal Se han gastado los dos flash, ¿eh? Oh, buena, Pablo Que te jodan Dime que también le puedes ccear a esa... Ah, bueno, da igual, Pablo No, no, sí que la cceo, sí que la cceo Falta uno Falta uno No, no, llegáis, no llegáis, chicos O sí Ah, es una... Es que es una Riven No, es que no tengo botas No, es que no tengo botas No Aún así, buen gancho a cceo, Pablo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Lo siento el pollazo Vale, mírala Ahí lo tiene Si salvo a alguien, no salvo a nadie Ah, lo siento Lo siento, tío Debería haberme metido con ulti antes He hecho 1, si nos importa Pulsar un poco A ver, que no le he tocado la torre Vale Vale, pues tiramos torre Tengo blue, así que... Yo estoy pulsando el mid Aquí tiene un ward Pod lo tiran, ¿no? No, pues, sí No estoy bajando, pero tardaré Lo mío Nada Tire uno de... No, tier 3 de topi de vos fuera Eh, ayuda ¿Puedes ayudar, Rarón? Eh, estoy intentando Pero no creo Lo siento, tío Eh, cuidado ¿Veis dónde está yendo Jinx y todo? Yo voy a... Yo intento defender medio Intento Voy a bot, perdón Eh, tengo cero y no tengo botas, joder No me voy a hacer las botas, macho, este paso No sé si quiero ver esto ¿Estás haciendo ver un anime de miedo? Voy para mid, Fran No, no puede ser Que tiene demasiado rango Eh, ¿qué dijiste? ¿Vas a hacer el corazón helado? No, pero revita gente No, no tenía Oh, qué pena He cansado Pues me lo voy a hacer yo, ¿vale, chicos? ¿Tienes ulti para Jinx? Explota, eh Lo que no tengo rango A ver si con Ari agarrar al minión No, me siento, no puedo Vale No pasa nada Es que estoy como puto beso en movilidades bastante nula Eh, voy a pegar a Riven Quedaros en medio Vale Al menos que una persona se quede en medio Yo estoy aquí con Shiko Yo acompaño a... A... Estoy yendo hacia Riven, eh Chaco me viene Con Jinx Que no tengo a mi jungla Gracias No, la llamo y la llevo yo Sí Bien, Shiko En fin En fin Ope No me ha gustado nada que me estéis jugando Ya, pero A ver Yo sé que llevo un personaje que necesita mucha skill Pero es que he pulsado un botón y no se ha movido Así que tampoco Chicos, tiramos medio O... ¿Por qué os creéis que digo que van a ir a un ultiluz? Porque si pulsan un botón Sobre mi cabeza Dejo de moverme Eso no vale No es bueno Durante toda la partida además Y en parte siguiente también Madre mía Este no nos hace ni sombra Venid aquí chicos No, le iba a coger yo Que os jodan Cuidado Fran, estás un poco solo ahí, eh Y vosotros no estáis solos en la jungla Eh, yo estoy con Shiko Y matando un ward Y ya estoy con Y consigo también Y matando un ward Ya no porque ya está No tiene No tiene ward Eh, yo veo que retrocedamos Ya hemos conseguido objetivo Ahora estar aquí es más oplopollez Así con amor Tranquilos que yo estoy puseando Cuando volváis a base Intentad coger Eh, Pablo ¿Sabéis lo que me voy a comprar yo? Pablo tiene tinker rojo Las botas Vale Sí, las botas No, no, comprate Ah, no, ya lo tienes Pues comprate Chico, te guardo Te guardo el blue Eh, nao Ah, vale Eh, pero me voy a comprar el otro, eh Este ¿Quién se ha pillado el productor? Eh, hay que encender mis chicos Voy No, no, lo perdemos Fran, me hace caso cuando hablo Yo estaba pasando con las botas y yo No me lo han escuchado Sí, te lo has escuchado Pero yo estoy concentrado en ser más obeso Eh, me ves Pues cómprate ya el elixir Sí, te veo Pero no, sí, sí Tranquilo ¿Cuándo hay que gritar? Uff, me ha dicho smite He decidido gastar el flash Uuuh, padre mía, Pablo Se ha gastado la... ¿Qué copa ya se ha pasado? Se ha gastado una ulti Sí, ya está Ah, es muy difícil que pilles a Rhinom Que saco es tanto Mía Mira que aquí, mira que aquí La pido, la pido La pido, la pido ¿Me tengo? Espera ¿Llegáis? Sí, la pido Tengo un asco A los impresionantes Porque sí Més ¿Dónde está? No Tengo un asco ¡Ahhh! Te va a dar, te va a dar el... ¿Tiene una toneta ni? ¿Tiene una toneta ni? La linterna Sonia, no tengo nada Sonia No, 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 no Lo he intentado, eh Pero estaba... Estaba... Arriba Lel ¡Uuuh! ¡Qué robo me has hecho, chaval! Esta te la guardarás hasta el día que te mueras Encima que te salvo la lice Madre mía Madre mía Bueno, que no se me cuenta Autohit y lo reviento y lo reviento totalmente Es como vengo ¿Eso te digo? Nada, vámonos, Fran, no vamos a perder nada Vámonos, estamos muy low Puedo venir Saku y rajarnos ¿Qué me daos? A me hace Ilu ¡Salud! Es la gracia de Saku, rajar gente Drake Vale Eh... Yo necesito Drake y rotar directamente a... A Filio Infinito Yo llevo bastante rato y tengo dos casi medio Me gustaría ir a más en algún momento de mi vida No puedes Autírus, puta Tienes a hacer una sensación que yo Yo ya Porque tú eres... ¡Oh, vamos, Fran, Fran! Estamos, estamos, estamos todos Yo no estoy, eh Eso estamos todos Estamos todos los que somos importantes Joder Estoy yendo Que llego, que tengo voltax Aprende lo que es un buen flash Nada, me va a matar Cuidado con Riven No, hemos pillado A todos A los dos ¿Pentakill? Sí, pentakill Se nos ha hecho una pentakill ¿Cómo se ha hecho una pentakill? No se la he hecho ¿Sí? ¿Cómo se ha hecho? Porque es Riven Es Riven Así de claro ¿Y para qué haces el Drake? Mejor pulsear Bueno, igual No pasa nada Mientras las ganemos Se puede meter la pentakill por el culo A ver, tened en cuenta Que lo que he hecho ha sido ¡Oh! Acabo de llegar Voy a pasar la escoba Sí, porque estábamos todos muy low A ver, me ha pillado sin ulti Nada, cuenta que Fran y yo Hemos empezado la ping fight En un cuarto de vida Y yo Pues vaya estafa ¿Podemos pillar Drake? Fran, define stop Sí, tengo TP Si queréis Yo limpio bot Y voy directo para acá Vale A ver, es Cristal Rompelo Reportamos a Zed, ¿vale? Por lenguaje ofensivo Yo le voy a reportar por negro ¿Veis dónde está Shaco? ¿Veis? Y por esa razón Yo le he tomado los brazos Necesitaré ayudita, chicos André Y yo no le meto una mierda Mira a Shaco ahí Se limpiendo guarda Por nuestra jungla Te jodan Poner un guarda Anda, chicos No te jodan Mira, te voy a espiar, tío Sorry No, 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 no Voy para allá Hola Te he matado de un cuesco Te has dado igual, yo creo Empezar a hacer dragón, chicos Sudar de ella ¿Qué estoy haciendo? Voy a guardar aquí Es que estamos Pablo y yo O sea, metemos cero Riven, Riven Ahora llega Riven Tranquilos Que no va a poder hacer nada Mierda Estamos a full Ahora Sí, Riven Si estamos a full No hace una puta mierda Voy a coger el blue Que llevo un rato Que lo cojo o no lo cojo No te estamos siguiendo Ninguno, ¿eh, Bobby? Ya Pero simplemente me apetecía Tirar un gancho Al empezar Los ganchos no se tiran Para acertar Se tiran para ver qué pasa Como Slytherin Me cuenta cuando me quita frases El cabrón este Es que el otro día Tira tres cues al móvil No ha tirado a ninguno Y los cues no se los dan Para acertar Se los dan para ver qué pasa Me cago Me cago en todo Ande, me ha matado al saco Pues no quería hacer eso Ah Me la quería Bueno Ten cuidado Ya lo llevo Chico Jinx Ya, pero Está dando la alzonia Espartaco No Oh Ya está Puta Yana, tío Qué asco de persona Hostia, es que ya hay nada Oh, qué pena Muy buena ulti Vale Venga, y esta es vuestra Venga Bien Usar medio Hola, bebé Saco vivo Yo tengo Hay que tener cuidado con Saco Porque va a P Hostia, si saco va a P Va a P Y a D También, tiene un pico Es lo único que tiene a D La cuestión es que hay que tener cuidado con él Porque Voy a tirarme un pedo A ver qué pasó No, no, no Está arriba No, tío No, no, no Vale, vale Wow No, y lo coge No, lo meto porque me mata Lol Es que no, lo meto porque nos mata Eh, estáis Es que no sé por qué estáis con los Uiii Ya está No, es Con los hay No, lo creo Está muerto Está muerto Joder Sí, tiene pinta Pero Fran de momento Se apaña sus cositas Vamos a ir No tengo nada Yo me voy a atacar de nada Vale, me da Ah, dolor Estás un poco muerto Se pone a vaquear, tío Se pone a vaquear ¿Qué es ese tío? Tiramos top No puedes Me pongo a vaquear Por el simple hecho de que me iba a matar Ya no es lo que un tiempo Es que tengo una cara Pero es Eva Yo ante eso le acabo Sin trabajarle la vida Soy no deal Creo que puedo defender Tier 2 Una puta mierda Con 26 de vida Tú eres Darius Y con un punto de vida Te giras Pegas dos skills Y le vuelas la cara A todo lo que has encontrado Yo soy Nautilus Con dos de vida Me giro Pegas dos skills Y te hace un minion Que había cerca Entonces no me sale World Y el top de 2 De 24 de HP ¿Me escucháis? Eh, sí Eh, chicos ¿Alguien? ¿Me cojo yo el pinguard por Shaco? Hay tres aquí abajo Yo tomo el pinguard Ah, vale, perfecto Yo tengo para limpiar Yo tengo ahora el de Para ayudar a Pablo a guardear A ver Aaron tiene el azul Chico tiene el pinguard Y Fran y yo Para ayudar a guardear Vale, perfecto Bien, chicos Cris ¿Dónde pongo la línea de visión? Pues alrededor de Drake y Baron ¿Se han hecho Baron? No No, no, no Tío, me has dado un susto malo Yo estoy viendo el anime de miedo No O sea, la línea de visión ahora mismo Es esto Por aquí Tengo a Zed aquí, chicos Lo cojo, ¿eh? No, no, no Que ha cogido Cangrejo Cogido Cangrejo y sale disparado Pero si ayudamos a Aaron con Riven Mira, de eso No Cuidado con Saco Esa es la copia Creo que es la copia Copia, copia, copia No, no, no Paso de ella No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No lo he visto Hay veces que no me lo creo ni yo No me extraña, tío Os odio mucho Cuidado con Riven, ¿eh? Que estamos muy low Y es Riven Estoy yendo Vaya, vámonos, chicos Yo no me voy a ir a base Chico, corre, Shaco Estoy en ello, estoy en ello No Tengo ulti en 10 segundos, chicos En 10 segundos puedo pelearles Tengo Heal y tengo Borg No giro Espera Nos giramos Solamente si es totalmente necesario Si no os importa me gustaría echar back Callate, vale Uff Nada, nada, nada Ahora sí que me voy atrás, ¿eh? Fuera, fuera Aaron base, Aaron base No, 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 Aaron base Aaron, ¿te mueres? No, me voy a morir Huesco No, te, tengo Tenía el tema que ya se Chico, por Dios, que tengo los huevos muy gordos Tranquilo Hola Ya, pero la mierda no sé que no tengo nada, ¿vale? Que yo no muero por coronada burro Yo antes era una vaca Lao Gracias, Chris, por esta información Es la más importante que ha habido en toda la joya partida Así que calla Ya Karol está hablando de esos mierdas de burros Pues yo doy mi información Drake en 10, chicos Podéis poner un warzaki Empezada de FK Eso que estoy haciendo Fran has guardado el varón, ¿verdad? Se lo han hecho Se lo han hecho En cuanto sale el varón Se lo acaban de hacer Tiempo, 7 Al menos rotamos hacia Drake El 38 y medio No, 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 no te está muerto Drake No, no, no puede, no puede, no, no, no Ah, puta caja Mierda de O sea, le va a faltar algo con los huevos Hija de puta, tío Vamos a ir al top, a ver Si podemos defenderlo, pero vamos Ay, que horror Estamos 3 contra 5 ahora No podéis defender, eh No deberías ir, Pablo, cuando uno está así correlado Está muerto Aunque si hay 2 contra 3 Si, pues ya estáis muertos Ya, porque me ha venido Riven y ha utilizado ulti Ah, no te joder No podemos, eh Meto 1000 por autoataque De mínimo No se ha muerto No, tío No, tío Salgo ahora Nada Nada No peleéis, chicos Ya está Chicos, no peleéis No tengo nada Madre mía Tienes aquí la Jinx, tienes aquí la Jinx Venga, venga, es la penta, es la penta Aarón Vamos Aarón, vamos Aarón, vamos Aarón Esa penta No Bueno, por lo menos Un poco No, 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 no Bueno, pues igual que la penta de Riven, ¿no? Podéis defender el top lane Espera, defiendo yo el top lane, ¿vale? ¿Puedes tirar inhibidor? No llegamos No llegamos Sí, tenéis 14 segundos, pero a ver 14 segundos es lo que te hagan llegar No, no vayáis, chicos Puxed y ya está Vamos a esperar a... A recuperar a inhibidor Bueno, mirando el lado positivo ya no tienen varón A lo que sale de inhibidor saldrá quinto drag para nosotros, ¿eh? ¿Llevamos todos? Sí, llevamos todos A lo que salga... Inhibidor, ¿no? Tienes... rojo creo, ¿no? Tienes... Jo, quería robarlo Zed Está solo, ¿eh? Eh, vamos, vamos, vamos Tienen cuidado que nos vayan a baitear que no tenemos mucha visión ¿Qué mierda? ¿Tienes esto ni a, Shiko? Eh, cuidado, cuidado Shiko Eh, ven aquí, ven aquí Está riendo también... pseudo sola Tienes miedo, normal No estoy haciendo motores hoy, tío No estoy acestando a un puto es Yo no quería Cuidado, Shiko, eh Si... tú retrocede, retrocede Mira, 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 mira Me he comprado un fajín porque... you never know ¿Ya? No puedo Que me ha hecho Fran block con el OGT Dejadla, tiene movis No, sí Saco atrás Ahí vamos Saco, por saco Olvidaos, 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 olvidaos Stop, top, 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 top Yo no estoy bien Tranquilo, es que yo sí que estoy Voy para base, chicos Bueno, va, tenemos inhibidor Inhibidor Hay que petarlo ¿Podéis, chicos? Nada ¿Podéis, chicos? Eh, sí, creo, sí, ¿no? Vamos primero con inhibidor, chicos O bueno, lo que veáis Sí, sí, tienen, ¿no? No Estoy yo delante Vámonos, ya está, ya está, ya está, ya está Objetivo cumplido No Riven Va a matar a gente A mí, pero No No, tío Pensaba que lo había gasto ya, joder Pero que yo tenía Randuin y todo Eh, chico, chico Eh, top, top Chico, chico Sí, sí, sí Vale, vale, sí, sí, voy, voy, voy Puedes escaparte, Chris Si pierdes el tiempo conmigo, pues allá ella Ven, 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 tío Escudo Oh, dios Better nerf escudo, please Me depende con tu existencia muy grande, na, na Me depende con tu existencia Ah, no, 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 no Hola Chicos ¿Qué hija de puta? Ah, igual Qué estupidez, entonces Qué hijo de puta No, qué estupidez Cuidado, Pablo Corre, corre No, no creo que te vaya a caer Bueno, chicos Creo que Chips a partir de ahora me debería de ignorar ¿Por qué? ¿Maya? Sí Yo estoy de camino ahora, vaya ¡Ah, mierda! ¡Nah! Chicos, voy a limpiar el top lane, me termino la cimiterra Vuelvo a... y... bueno, vuelvo a comprar y me termino la cimiterra, ¿vale? Vale Tened en cuenta que va a ser el dragón en un minuto Sí Lo tengo en cuenta Los veis dónde están, ¿verdad? Se están preparando para el Drake Tened en cuenta que yo con esto termino mi build No, 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 os metéis, os metéis, os metéis, os metéis No, 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 no Fuera, 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 fuera Sí, 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 sí Porque a veces la cámara se pone... de lado Pablo, ten cuidado que estás siendo por ahí No, es verdad Que susto ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? De vain, eh Ahí A ver, Riven ulti, cuidado Beso, no, tío, no acepto un puto beso Hola, chicos Venid a jugar con el tito Darius Venid a jugar con el tito Darius Terminamos la partida Top, 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 chicos No, no, terminamos la partida Yo no, eh, yo vacío No, espera 91 de vida, es que es R de gente Defiende, defiende, sí, chico Vento y defiende Para 91 de vida No sé si termina Ah, vale, está arriba Mejor a callar, si no lo había visto, digo, no me jodas Yo todavía tengo la cibiterra ¿Termináis? Vale, voy a intentar buscar el saco para cortarle a la que... Te odio, Chris You slay an enemy, ¿qué? Gracias ¿Se ha muerto el saco? ¿Se ha muerto el saco? Bueno Doble kill para mí No, Tilo es tu nota Ay, madre mía Que mal, que mal he jugado, por Dios que mal he jugado ¿Subimos de división? Sí Sí A plaza 3 A plaza 3, nos han subido todas divisiones de golpe Como antes Pues GGWP, chicos Muy bien Joder, no, yo no, pero... ¡Estoy en positivo! Estoy muy retrasado Estás en neutro Vamos a hacer, vamos a hacer... Se nos hace Mis 16... Mis 16 assists dicen lo contrario Me pasó tus 16 assists por mis 25 kills ¿Qué tanqueo? De esas dos 16 assists, dos kills eran de ahora del final que deberían ser mías Anda, tío Madre mía, tío No, yo Ah, sí, no, esas son mías, Fran, lo siento Por eso lo digo Yo lo siento para mí Mierda que he hecho, eh Oye, que ha estado bien Esa es que me ha robado Que ha estado ya... Que ha estado ya... Corto la grabación ya, ¿vale? Ok Ok Luego... A ver Para que las dejas a un...